En el Grupo Oriar tenemos cinco principios y valores y como toda familia nos corresponde vivirlos. Entonces lo que hicimos para que todo el mundo lo viviera es hablar de que en tus manos está hacer un mundo mejor porque precisamente están los cinco dedos y la mano que une todos los principios y valores para vivirlos. Pero no solo vivirlos todos los días sino cuidarlos. Y en nuestro estilo hemos hecho como una reunión, un entusiasmo lleno de entusiasmo, alegría y buen humor. Un compromiso de todos nosotros para cada vez que nos damos cinco, chocamos cinco, estamos reafirmando que en nuestras manos está hacer un mundo mejor, viviendo nuestros principios y valores y cuidando nuestros principios y valores. Es que nosotros tenemos que ser todos los días mejores personas, todos los días mejores ciudadanos, todos los días que debemos cambiar y mejorar. Es muy difícil, hay veces avanzar con principios y valores porque hay gente corrupta o que no tiene los mejores principios y valores, que avanzan, pero lo que estamos invitando es no importa cuál es tu meta, hazlo siempre con principios y valores. Es lo mismo que le enseñamos como papá o mamá a todos nuestros hijos, lo que mis padres me han enseñado a mí. Y en últimas, en la familia Bolívar, lo que hacemos es trabajar juntos para que nos sintamos juntos en esta lucha permanente por vivir con principios y valores, para agregar valor con principios y valores.